Vamos a seguir con la información, estamos ahora con Jacqueline Fox en la línea, ella es corresponsal del país y bueno, es que hay ahora mucha información dando vueltas en las redes, sobre todo Jacqueline, tú comprenderás. Hay fotos ahora que al parecer, no se la observan con claridad, registran la presencia de la señora Eliane Karp en un evento en la Universidad Stanford en California, una foto que de hecho tú has recogido también en esta red social, en el Twitter, la estamos viendo ahora en la pantalla Jacqueline. ¿Qué tan cierta es esta información? ¿Tú lo has corroborado, lo has cruzado Jacqueline? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes Rocío. Sí, claro, lo he corroborado, por eso es que la he compartido en Twitter, si no, no la hubiera compartido. En este momento en California es poco más de la una de la tarde, allí empezó una conferencia de un académico llamado Enrique Pereira sobre la crisis de la biodiversidad y una persona que asiste a esta conferencia es quien ha tomado la fotografía, es alguien que conoce a Eliane Karp y por eso es que la he difundido debido a que hay pues diferentes versiones de donde está la pareja Karp Toledo. El hecho de que veamos a Eliane Karp en esa imagen no significa que allí está Alejandro Toledo, ¿no? No es posible hacer esa inferencia. Ah, claro. Pero evidentemente en un momento como este, en un momento como este, Jacqueline, tú comprenderás, bueno, se comprendería que la pareja estuviera junta, ¿no? Bueno, resulta igual un poco extraño que la señora esté en un momento así cuando su esposo a quien ella ha defendido desde el Facebook tan ferozmente estar atendiendo a una conferencia sobre la crisis de la biodiversidad, ¿no? Cuando en crisis están ellos ahora mismo. Es extraño. Justamente, justamente yo creo que por eso es que tiene sentido la fotografía porque uno no esperaría que ella estuviera siguiendo con su vida académica normal, ¿no? Claro. Bolívar House, que es donde han tomado esta fotografía, es la sede del campus de Stanford donde la señora Karp tiene oficina, ¿no? Y esta actividad a la que ella asiste es organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Bueno, o sea, queda un poco en, no digo en el aire, pero bueno, por decir algo, esta alerta internacional buscando al esposo cuando ellos, o por lo menos la señora está haciendo un poco su vida normal, ¿no? Aparentemente. Y aquí buscándolo debajo de las piedras, una rosa, pero bueno, lo que se sabe de momento y según la información aquí oficial es que se ha recibido de buena fuente, no se sabe si de un colaborador o de quién, el paradero del expresidente, ¿no? Que sería en San Francisco. ¿Es, digamos, un destino habitual de la pareja? Bueno, la Universidad de Stanford queda en California, muy cerca de San Francisco. Pero, bueno, es desconcertante. Yo no sé qué impresión te deja todo esto, pero qué desconcierto, ¿no? O sea, los haría uno, pues, no sé, haciendo maletas a lo mejor, o como ha dicho la buena fuente, un poco ya de camino hacia Israel, pero o están haciendo ahí un poco la vida normal. Bueno, por lo pronto de lo que se ve la señora, ¿no? Puede ser que estén haciendo maletas también. Hay que tener en cuenta que ellos han estado viviendo en los últimos años cerca de Stanford, ese lugar donde tendrían que recoger sus cosas, si es que ese es el plan, ¿no? Bueno, aquí ya se ha pedido la colaboración del gobierno de los Estados Unidos para la detención del expresidente. No hay ningún requerimiento sobre la señora y la expulsión del mismo, ¿no? Resulta un poco, pues, desconcertante que ante esta información, este pedido oficial de gobierno a gobierno, la señora está atendiendo a una conferencia sobre la crisis de la biodiversidad. Pero, bueno, entonces nos corroboras la autenticidad de la fotografía, Jacqueline. Sí, así es. Digamos que yo confío enteramente en la fuente que me lo ha enviado. Es alguien que conoce a los académicos de Stanford. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Jacqueline Fox, colega, periodista y corresponsal del diario El País, ¿no? Validando la autenticidad de esta fotografía, que es algo que está ocurriendo en este momento. Una conferencia de la crisis de la biodiversidad en la Universidad de Stanford, donde la señora Elian Karp también tiene una oficina. Y es allí donde se encuentra. Bueno, siempre podían ir a preguntarle, ¿no? Si sabe dónde está su esposo. Qué desconcierto la verdad. Vamos a seguir al tanto de esta información, que en realidad lo ha acopado todo en las agendas informativas.